Friendo y comiendo también las reacciones el presidente del COEP para preguntarle que ellos precisamente son los que no están pagando estos ajustes al salario mínimo. Vamos a preguntarle de inmediato al presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada sobre este tema. Escuchamos las declaraciones que brinda en estos momentos. Hacemos y decimos y estamos viendo con buenos ojos de que ya mañana entran a analizar el nuevo convenio que va a ser importante para el país para fortalecer la institucionalidad. Presidente, todo en el mundo es perfectible. Si se puede mejorar, hemos tenido cuatro años, hay que revisar en qué se puede mejorar. Yo sí creo que se puede mejorar. No, no, yo no tendría una mente corta y decirle, mire, el convenio está perfecto. Bueno, en amplitud, en alcances, en temas que han quedado relegados dentro del mismo convenio, que creo que sería bueno que se retomaran. Presidente, aprovecho sobre este tema rapidito, con las disculpas de los compañeros. El próximo mes incremento al salario mínimo, el 60% no lo paga la empresa privada. ¿Qué responde como el representante del sector privado ante lo que están denunciando y el nuevo incremento para el próximo año? Bueno, el incremento que se habla, ese ya había sido consensuado el año pasado, fue un acuerdo plurianual que tuvimos y déjeme decirle, la mayoría de la empresa privada lo paga. Hay muy pocas empresas que no lo pagan porque no pueden pagarlo. Si le pagan el salario mínimo a una persona, tendrían que despedir a otra. Entonces, acuérdense que el 60, 70% de la empresa privada del país son micro y pequeñas empresas. Entonces, que son vulnerables y que sí tienen problemas para saldar sus cuentas. Bien, el presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, con este informe junto a Cristian Herrera, voy con ustedes al estudio principal. Alex Cáceres, una consulta, quedó en la doctora Patricia López como coordinadora del FONAC y en nombre del representante por los empleados públicos por la ANDEP. Pero nos preocupa lo que está diciendo la empresa privada, Alex, porque si el 60, 70% no va a poder cumplir, ¿para qué hacer este anuncio del aumento al salario mínimo, Alex Cáceres? Se habla de 1 a 10 empleados, el salario mínimo aumentará 5%. De 11 a 50 empleados deberá aumentar el salario mínimo un 5%, de 51 a 150 será 6.75, de 151 adelante un 7%. Pero, ¿para qué hablar de cifras y de datos estadísticos si ya nos pintaron la realidad, que no van a poder hacer efectivo este salario, Alex? El presidente del COET ha sido bastante claro, don Jorge Bonilla, ante nuestra interrogante y no hay forma de que el pequeño y mediano empresario pueda pagar o cumplir con lo ya establecido en estos acuerdos, estas negociaciones que son por dos años sobre este incremento al salario mínimo. Prácticamente serán las empresas que cumplen con empleados arriba de 50 o 100 miembros que pertenezcan a las mismas empresas y no así, los que integran la tabla en menor escala, porque no hay forma, dice el presidente del COET, de cumplir con estos pagos porque automáticamente tendrían que despedir. Don Juan Carlos, entonces, ¿para qué negociar estos incrementos cuando no se va a poder cumplir por parte de los empresarios? No, hombre, la mayoría de las empresas la pagan, Alex. El problema son las microempresas que tienen problemas porque no les llega el beneficio económico. O sea, el país, ellas son muy vulnerables. O sea, la gente está esperando que la economía mejore para el otro año. Y necesitamos nosotros que mejore sustancialmente. Entonces, decirle a aquellos que integran empresas donde hay unos 10, 8 empleados que no lo van a poder recibir, si el patrono no tiene cómo darles el ajuste. Es que eso es lo difícil. La macroeconomía está bien, pero la microeconomía está mala. Las empresas son las más sufridas. Ser empresario en Honduras es un deporte extremo. O sea, es tan difícil hacer negocio que es difícil para ellos. Yo creo que todas las empresas pagan y tratan de pagar el salario mínimo. No puedo desconocer que hay muchas que no es que no quieren, es que no puede, si no tendrían que despachar gente a sus casas. Bueno, muchas gracias a don Juan Carlos Sicafi. Don Jorge Bonilla, compañeros en Estudios, bastante claro su respuesta, pese a que suene bastante dura para aquellos empleados que están esperando este ajuste salarial el próximo año. Voy con ustedes. Gracias, Alex Cáceres Carolina. Pero este tema es bien candente.